Voy a compartir con ustedes un artículo que es sobre la muerte de Nivalny, el ruso, que ha fallecido hace unos días. Ya saben ustedes de lo que va, pero quiero compartir un artículo que fue escrito por Scott Ritter, muy famoso, que fue el inspector, ¿se acuerdan ustedes de la guerra de Irak? Fue el inspector estadounidense, el inspector en Irak de aquellos armamentos de destrucción masiva y él había dicho después de inspeccionar que efectivamente que no lo sabía y todo aquel problema. Pero ha escrito un artículo sobre quién era este Alexei Navalny y es un artículo que lo he traducido así muy rápidamente, pero es la introducción. Este artículo dice que va a tener dos partes y esta es la primera. Mira, entonces en este artículo, me parece que la segunda lo va a subir esta semana, dijo que quizá mañana viernes, y entonces lo compartiré con ustedes también, a ver si lo puedo traducir rápidamente. Pero entonces esta primera parte no va a ser sobre la muerte o lo que ocurrió o lo que no ocurrió. Ha investigado toda la historia de Alexei Navalny y entonces va a hablar de todo cuando empezó su vida política y lo que hizo y lo que no hizo, todas estas cosas. Y termina el artículo cuando llegó a la universidad de Yale en el estado de Connecticut en los Estados Unidos y termina ahí. La segunda parte es lo que pasa después. Entonces estos son sus principios en la política y empieza así. Alexei Navalny, una persona de la oposición política cuya popularidad en los países de Occidente siempre excedió por mucho al apoyo que tenía en Rusia, falleció mientras encarcelado en Rusia, estaba condenado a una sentencia de tres treinta años y medio por fraude y extremismo político, acusaciones que Navalny y sus seguidores mantienen que son inventadas, acusaciones designadas a silenciar a un hombre que había emergido en años recientes como uno de los mayores críticos del presidente ruso Vladimir Putin. De acuerdo con una declaración hecha pública por el servicio penitenciario ruso oficial en febrero de, en febrero de, en febrero 16, el 16 de febrero de 2024, cito, en la colonia penal número 3, el convicto Alexei Navalny, al haber acabado su ejercicio físico, que tenían que ir andando, creo, y casi inmediatamente a su regreso sufrió un mareo quedando inconsciente. El personal médico de la institución fue llamado e hizo inmediatamente su aparición, así como el equipo de ambulancia. Todas medidas de reanimación cardiopulmonar fueron llevadas a cabo, las cuales no proporcionaron ningún resultado positivo. Los doctores de la ambulancia han declarado oficialmente la muerte, el fallecimiento del convicto. Las causas de su muerte están siendo investigadas. Bien, Alexei Navalny tenía 47 años. Tenía, deja a su mujer, Yulia, y dos hijos. Navalny estaba sirviendo una sentencia en la prisión IK número 3 en Karp, una colonia en la región del distrito autonómico Yamal-Nenets, alrededor de 2.000 kilómetros al noroeste de Moscú, una de las nuevas prisiones en Rusia, con una reputación de austeridad y, de acuerdo con sus compañeros de prisión, que allí han estado, de brutalidad incluso. La muerte de Navalny ha sido condenada por todos los países occidentales, con el presidente estadounidense Joe Biden, en una larga declaración hecha desde la Cámara Roosevelt en la Casa Blanca. Navalny, dijo Biden, cito, se opuso abiertamente a la corrupción, a la violencia y a todas las fechorías que está haciendo el presidente Putin. En revancha, continuó Putin, lo envenenó, lo arrestó, lo procesó por crímenes inventados por él, lo sentenció a prisión, estuvo en aislamiento, pero nada de esto hizo que dejara de proclamar las mentiras de Putin. Biden recalcó que, cito de nuevo, incluso en prisión Navalny fue una fuerte y poderosa voz a pro de la verdad, lo cual es sorprendente si lo consideras, continúa Biden, pudiera haber vivido con seguridad en el exilio después de la intentona de asesinarlo en 2020, por lo cual estuvo a punto de morir, y debo añadir, y continúa Biden, y, pero él estaba viajando fuera del país entonces, pero volvió a Rusia, volvió a Rusia sabiendo que posiblemente se le encarcelaría o mataría si continuaba con su trabajo, pero lo hizo, de todos modos, porque creía verdaderamente en su país, en Rusia. Estas son las palabras del presidente estadounidense Joe Biden. Continúa el artículo escribiendo Scott Ritter, Biden puso la culpa de su muerte directamente sobre el presidente ruso Vladimir Putin, y añadió, esto es la verdad, Putin es el responsable de la muerte de Navalny, Putin es el responsable, lo que le sucedió a Navalny es prueba de la brutalidad de Putin, y que nadie se engañe, ni en Rusia, ni en nuestro país, ni en ningún lugar del mundo. Añadiendo, Navalny era tantas cosas de las que Putin carece, era valiente, un hombre de principios, dedicado a reconstruir Rusia, donde la ley puede existir y donde se aplique a todos. Navalny creía en Rusia, en esa Rusia, sabía que valía la pena luchar por ello y, evidentemente, morir por ello. Final de la cita del presidente Joe Biden. Su mujer, Julia Navalny, habló sobre su muerte ante la conferencia de seguridad de Múnich. Estaba allí el día que murió. No se sabe por qué razón había sido invitada, pero allí estaba con la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Asuntos Interiores, Antony Blinken, que estaban allí presentes. Y su mujer dijo, y cito, «Quiero que Putin y todos los de su alrededor, los amigos de Putin, su gobierno, que sepan que tendrán que pagar por lo que han hecho a mi país, a mi familia, a mi esposo, y ese día llegará muy pronto», dijo ella. Añadiendo, «Vladimir Putin tendrá que dar cuentas de todos los horrores que está haciendo a mi país, a Rusia». Asimismo, expresiones de dolor y apoyo fueron declarados por los líderes y los medios de las naciones que han históricamente estado alineados contra Rusia. Navalny parece ser ha podido obtener más apoyo a su causa en su muerte que en su vida. Y Navalny ha sido elevado a un estatus mítico como el símbolo ideal de la democracia rusa. Continúa el artículo, «La verdad es muy diferente». Navalny noció el 4 de junio de 1976. Su padre era un oficial militar en el ejército soviético. Según su madre, su hijo se radicalizó escuchando las conversaciones que su padre tenía con otros oficiales soviéticos acerca de la deterioración de la Unión Soviética. Navalny se licenció en Derecho en la Universidad de Camaradería en Moscú en 1998 y después obtuvo un máster en Economía de la Academia Estatal de Finanzas en 2001. Como estudiante, Navalny se involucró en la política uniéndose a la asociación liberal «Yabloco» en 1999. «Yabloco», que significa «manzana» en ruso, apareció en 1993 como un bloc votante en la Duma, en el Parlamento ruso, y se veía entonces como la oposición política al presidente ruso Boris Yeltsin. En 1995, «Yabloco» se convirtió en una asociación de partidos políticos que continuaba su oposición a la presidencia de Yeltsin. A saber, en mayo de 1999, el año cuando Navalny se asoció a ella, la asociación «Yabloco» votó a favor del proceso de destitución de Yeltsin de la presidencia como presidente. Curiosamente, dada su futura identificación política, el bloc también votó en agosto de 1999 a favor de la selección de Vladimir Putin como primer ministro. Navalny empezó políticamente como un organizador local durante el tiempo cuando Rusia se había desplomado. La década de los 90 se conoce como la década de un deterioro masivo en la condición de vida. La corrupción se encontraba en todo aspecto político, económico y nivel de vida. En diciembre de 2001, «Yabloco» solicitó y le fue permitido inscribirse oficialmente como partido político. Su madurez política se llevó a cabo en una época cuando las instituciones democráticas rusas eran todas casi exclusivamente organizadas y financiadas por instituciones occidentales. El Departamento de Estado estadounidense, el Departamento de Asuntos Interiores, por ejemplo, llevó a cabo lo que denominó el Programa de Asistencia Democrática, cuya misión era el capitalizar sobre la oportunidad histórica para atraer la democracia a Rusia en lugar del sistema del Partido Comunista, creando y apoyando una completa gama de instituciones democráticas, procedimientos, valores, de forma que la respuesta y eficacia del gobierno ruso pueda tomar raíz. Este programa facilitó el apoyo financiero y de gestión a, cito, los activistas y partidos políticos pro-democracia, sindicatos pro-reforma, instituciones judiciales, academias de derecho, diputados en el gobierno y miembros de los medios de comunicación. Estos programas de desarrollo de partidos políticos rusos financiados por los Estados Unidos fueron implementados a través del National Endowment for Democracy, algo así como la Dotación Nacional para la Democracia, fondos, y la Agencia Americana de Desarrollo Internacional, USAID, y otorgadas al Instituto Internacional Democrático y al Instituto Internacional Republicano Rusos. En 2005, Navalny empezó a trabajar con otra activista política, María Gaidar, que es la hija del antiguo primer ministro Yegor Gaidar, un miembro del partido político Unión de Fuerzas de Derecha, para formar una coalición llamada la Alternativa Democrática. En una declaración hecha a oficiales del gobierno estadounidense en 2005, María Gaidar admitió que la gran parte de su financiación provenía de esta asociación norteamericana de National Endowment for Democracy. Aunque no lo publicó abiertamente por miedo a las consecuencias políticas y legales de estar abiertamente afiliados con los Estados Unidos. Otro que recibía fondos norteamericanos era Gary Gasparov, el antiguo campeón de ajedrez, también ahora activista político, que en 2005 formó el Frente de Unidad Civil, una organización dedicada a desmantelar el sistema electoral ruso de entonces para que una nueva directiva pudiera ser elegida al Duma y a la presidencia en el ciclo de elecciones de 2007-2008. Esta marca de tiempo, el ciclo de elecciones 2007-2008, fue crucial y va a ser muy importante. El presidente ruso Vladimir Putin, que fue nombrado presidente por Boris Jeltsin el día de año viejo de 1999 y elegido como presidente en 2000, ahora ponía punto a su fin como presidente. La constitución rusa permitía solamente dos plazos consecutivos como presidente, de forma que Putin no podía postularse para ser elegido de nuevo. Sin embargo, Putin y su partido Rusia Unida encontró una solución. Si este partido pudiera mantener su mayoría en el Duma, Putin sería elegido primer ministro, no presidente primer ministro. El primer ministro de entonces, Dimitri Medved, se postuló para el puesto de presidente. Esta maniobra, de todas formas, le abrió las puertas a la oposición y a sus señores occidentales. Estoy citando completamente verbátim lo que dice el artículo. Le abrió las puertas a la oposición y a sus señores o dueños occidentales para un cambio político arrollador. Si Rusia Unida no obtuviera esa mayoría en la Duma, entonces Putin no podría servir como primer ministro. Y una derrota de Rusia Unida, de ese partido político de Rusia Unida, en las elecciones de 2007, podría preparar el camino para una derrota similar en las elecciones presidenciales de 2008. O sea que para los miembros de la Cámara, la Asamblea del Duma, el Parlamento, las elecciones eran en 2007 y las elecciones presidenciales en 2008. Para Gasparov, del ajedrez, Gaidar, María Gaidar, y para Navalny y otros líderes de la oposición, esta era una oportunidad para terminar de una vez por todas con lo que ellos veían como el dominio autocrático de Vladimir Putin. Los promotores de la reforma democrática, en comillas, esto es, en realidad, cambio de régimen, en el Departamento de Estado estadounidense, creían también que esta era una oportunidad única para el cambio. Ya las revoluciones de color financiadas por los Estados Unidos habían derrotado ya a gobiernos en Serbia, Ucrania y Georgia. La esperanza era que una revolución similar pudiera ser organizada en Rusia. Uno de los elementos claves para que esto tuviera lugar era el asegurarse que los grupos de oposición recibieran la financiación adecuada, necesaria, para permitirles su formación y su aprendizaje y su organización. Además del National Endowment for Democracy, esta institución, y a través de sus dos afiliados rusos, el Instituto Nacional Democrático y el Instituto Internacional Republicano, se enviaron fondos para varias organizaciones no gubernamentales, así también como a individuos de forma particular, usando a la CIA y al Servicio Secreto de Inteligencia Inglés, el SIS. La CIA estaba involucrada también en identificar lo que se llama el grooming, el aseo, el preparar. El grooming lo habrán oído, en realidad se utiliza más o se utilizaba más para establecer un vínculo, es un término de abuso, se utilizaba hasta poco. Quería decir, el establecer un vínculo emocional con un menor de edad para abusar de él, esa era como se utilizaba la palabra grooming, pero ahora se utiliza más para prepararlos, asearlos, por así decirlo, y buscar y organizar, o sea que la CIA estaba involucrada también en identificar, en preparar ese grooming y organizar los disidentes políticos rusos que pudieran implementar la estrategia del cambio de régimen que los norteamericanos querían. Y el blanco, la diana, el objetivo era Putin y su partido Rusia Unida en las elecciones de 2007-2008. Uno de estos disidentes era la periodista, esto más importante, esta periodista, Yevenia Alvats. Alvats se había licenciado en la Universidad Estatal de Moscú en 1980 en periodismo. Recibió una afiliación a la liga Alfred Friendly. también estadounidense y fue enviada al Chicago Tribune que es como periodista visitante en 1990. Alvats pasó el año de 1993 en la Universidad de Harvard después de haber ganado otra prestigiosa beca y pasó después dos semestres, cito, como oyente con los grandes pensadores, esto lo dice ella, dos semestres como oyente con los grandes pensadores de la universidad, participando en acontecimientos varios y colaborando con mis compañeros. La dirección de operaciones de la CIA responsable por la recopilación clandestina de inteligencia, de espionaje, dirige lo que se llama la División de Recursos Nacionales, el NRD. Este departamento es responsable por la recopilación de actividades de espionaje de personas en los Estados Unidos y tiene dos programas primordiales. El primero es un asesoramiento voluntario a ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero, sobre todo, principalmente gente de negocios que viajan a destinos de interés en los que la CIA quizás tendría problemas tener más acceso y entonces se utilizan a ciudadanos de negocios o personas indicadas que puedan viajar con más facilidad. Que no se les reconozca tanto, por lo menos. Ese es el primero. El segundo es la evaluación, el desarrollo y la valorización de gente extranjera en los Estados Unidos, propiamente dicho. Por ejemplo, catedráticos adjuntos, a universidades, visitantes, catedráticos visitantes por unos meses, por un año, gente de negocios, etcétera, con miras a ser reclutados por y para la CIA. y este departamento, el N.R.D., mantiene vínculos con universidades importantes como Harvard, las cuales organizan afiliaciones prestigiosas, conferencias, etcétera, que a su vez atraen a talento extranjero. Y Alvats había estado en el radar de la CIA a través de la liga Alfred Friendly. Pues bien, cuando se encontraba en Harvard, hay poca duda de que se la había preparado, aseado más, sin que ella quizás se diera cuenta de lo que pasaba en ese momento. Alvats volvería a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en el 2000, donde se prepararía para un doctorado. una de sus áreas de especialización era lo que ella denominaba grassroots organizations, o sea, que organizaciones a pie de calle de base para principantes. Alvats pasó el año académico de 2003-2004 dando clases en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde se familiarizó con el programa de Maurice R. Greenberg, un programa de cuatro meses a tiempo completo, programa residencial responsable al Centro de Liderazgo Internacional, pero dentro de la Escuela Jackson de Asuntos Globales. Este programa se hace de forma anual desde mediados de agosto a mediados de diciembre y reúne a posibles líderes gente potenciales, posibles líderes por todo el mundo, de todo el mundo. En una palabra que son como dianas perfectas para evaluación y preparación por los funcionarios de la NRD. su consejero o supervisor de tesis en Harvard fue Timothy Colton, catedrático de estudios en gobierno ruso. La especialidad de Colton es el estudio de todos los pormenores, la minucia de las elecciones rusas. El año en que Alvats llegó a Harvard, Colton publicó un libro titulado Ciudadanos Transicionales, votantes y aquello que les influencia en la nueva Rusia. Ese es el título. Y mientras Alvats preparaba su tesis, Colton junto con Michael McFall, un catedrático en la Universidad de Stanford que había ayudado a Boris Yeltsin a obtener el poder en la época de los 90. Sabemos que esas elecciones en el año 90 de Yeltsin también fueron muy influenciadas por los Estados Unidos y que después McFall sería después sería el experto principal al presidente Obama primero en el Consejo de Seguridad Nacional y después como embajador estadounidense a Rusia y colaboró en un segundo libro titulado Opción Popular y Democracia Controlada las elecciones rusas de 1999 y 2000. Trabajando con Colton cuya investigación había sido muy considerablemente subvencionada por el Departamento de Estado de Asuntos Interiores a través del Consejo Nacional para Eurasia y Europa Oriental Alvats enfocó su trabajo en las diferentes maneras de explotar el nacionalismo en Rusia desde un punto de vista electoral diferenció entre lo que ella denominó nacionalismo imperial y nacionalismo étnico con el nacionalismo imperial a cargo del Estado y como tal peligroso especialmente en una sociedad políticamente estructurada como Rusia donde había una tendencia natural a unirse de forma étnica claro si tenemos en cuenta que este país tan inmenso Rusia con 11 diferentes horas y con muchas etnias y con muchas religiones gente muy diferente pero que de todas formas se consideran rusos pero ahí al tener diferentes religiones y diferentes etnias si quieres dividir al país es obvio que vas a empezar por ahí por dividir a la gente en términos de raza y de religión albats regresó a Rusia en 2004 habiendo completado su tesis doctoral en ciencias políticas una de las primeras cosas que hizo fue el convertir su apartamento en Moscú en el salón político la sala política donde atraía a jóvenes activistas con el propósito de organizarlos en entidades políticamente viables capaces de tener impacto en las próximas elecciones rusas de 2007 y 2008 uno de estos jóvenes activistas era Alexei Navalnavelny estas sesiones políticas desde su casa que comenzaron en 2004 juntaron a Navalny y a María Gaidar y esto llevó a creer la organización alternativa democrática así como también iba allí Gary Gasparov otro miembro de la casa política de albats y con su movimiento del Frente Civil Unido esa era su organización y uno de los objetivos de esta sala política de este salón político era tratar de encontrar la forma de crear en Rusia una forma de movimiento juvenil creado en 2004 en Ucrania por ejemplo el cual fomentaría y abriría la puerta a la llamada revolución naranja en Ucrania que evitaría que Viktor Yanukovych ganara la presidencia en Ucrania este movimiento en Rusia llamado Pora jugó un papel esencial en movilizar a la oposición perdón en Ucrania jugó un papel esencial en movilizar a la oposición a Yanukovych Alvats y su equipo de aspirantes políticos concibió que lo mismo equivalente podría pasar en Rusia y se llamó en Rusia Ovorona o defensa lo que deseaban Alvats Gaidar Kasparov y Navalny era que Ovorona pudiera seguir como servir como ímpetu a la movilización de la juventud rusa para echar a Putin del poder o sea lo mismo que había pasado en Ucrania al mismo tiempo que Alvats organizaba discordia política en Rusia con ayuda de dineros procedente de occidente que era de lo que dependía esto es los fondos otorgados por organizaciones internacionales no gubernamentales los NGOs como por ejemplo la NED o sea National Endowment for Democracy fue expuesto como un pequeño vehículo para canalizar fondos a los servicios extranjeros ilegales de inteligencia también era una cubierta en el invierno de 2005 2006 el servicio de seguridad federal ruso la FSB disolvió una célula un núcleo político en la embajada inglesa el llamado Spyrock o Rockespía una era estamos hablando del 2005 la tecnología todavía no era tan avanzada como ahora y esta Rockespía era una en aquel tiempo sofisticada plataforma de comunicación digital disfrazada como roca que permitía a los espías británicos el comunicarse con sus agentes rusos sin tener nunca que haberlos conocido el agente ruso pasaría por cerca de esta de la roca que llamaban y utilizando un dispositivo de comunicación de mano como entonces en aquellos tiempos era por ejemplo el Blackberry bajar un mensaje electrónico o enviar un mensaje electrónico a un servicio a un servidor informático contenido en la roca los espías británicos se acercarían a la roca en cuestión y utilizando la misma clase de dispositivo podían entonces subir el mensaje al suyo y esta intriga fue descubierta cuando un espía británico al no poder recuperar o recibir el mensaje se acercó a la roca y le dio unas cuantas patadas así como hacemos con la máquina de las Coca-Colas le dio unas patadas allí para ver si el sistema funcionaba y esto atrajo la atención de oficiales de la FSB del servicio de inteligencia ruso que lo estaban siguiendo de todas formas y lo cual conllevó a que la roca aquella fuera confiscada y después evaluada un ciudadano ruso fue arrestado entonces la roca espía utilizada por oficiales de inteligencia británicos era para en fin que era para comunicarse con los agentes rusos pero el aspecto más sorprendente de la información confiscada de la roca de la roca espía fue el hecho de que por lo menos uno de los espías británicos fue que al utilizar el dispositivo para transmitir información acerca de esto es lo que encontraron o sea se utilizaba para información vieron información acerca de cómo las varias organizaciones no gubernamentales los NGOS en cuestión tenían acceso a fondos secretos del gobierno británico personas estas personas de los NGOS a quienes se les había proporcionado la misma clase de dispositivo por sus dueños señores británicos que bajarían estas instrucciones ellos de esta roca de acuerdo con la información confiscada del servidor el FSB pudo informar a los rusos acerca de estas organizaciones que estaban metidas en estas transacciones ilícitas en realidad 12 NGOS rusas incluidos el Comité contra la Tortura el Centro para el Desarrollo de la Democracia la Fundación Eurasia y el Grupo Moscú Helsinki fueron identificados como recibiendo fondos ilícitos administrados como parte de fondos de oportunidades globales todo esto administrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico la repercusión del escándalo rocaespía el gobierno ruso visto como repercusión el gobierno ruso preparó una nueva ley hacia los NGOS que impondría severas condiciones sobre la inscripción y el funcionamiento de los NGOS de ahí en adelante en realidad prohibiendo que cualquiera de ellas fuera involucrada en la política de recibir fondos del extranjero y esta nueva ley tomó efecto en abril de 2006 y aunque los NGOS negaron que no hubieran que hubieran hecho nada ilícito el impacto de esta nueva ley ahogó la discrepancia política antes de las elecciones al Duma de 2007 y las presidenciales del 2008 a pesar de estas medidas tomadas contra las organizaciones NGOS afiliadas a los británicos la sala política en su casa de Alvats continuó atrayendo y trabajando bastante agresivamente a la oposición atrayendo a la oposición viable en Rusia a juntarse a unirse animados en favor de Alvats y sus teorías acerca del potencial político del nacionalismo étnico en 2007 Navalny colaboró en fundar el Movimiento Democrático Nacionalista o Movimiento Nacional de Liberación Rusa una organización coordinadora que atraía a los movimientos ultranacionalistas de extrema derecha en ese momento la ideología de estos grupos se explica mejor por los esfuerzos de Navalny en cooptarlos a su causa Navalny en aquel entonces colgó dos vídeos durante este tiempo como medios para presentar al público a los jóvenes sobre todo su nuevo partido político al público ruso a los ciudadanos rusos sobre todo a los jóvenes en el primer vídeo se ve a Navalny comparando a los musulmanes en Rusia como parásitos y terminaba con Navalny disparando a un musulmán con una pistola declarando después que las pistolas eran para los musulmanes como los mata moscas o las zapatillas son para las moscas y las cucarachas el segundo vídeo en este segundo vídeo se ve a Navalny comparando el conflicto entre enias a cavidades dentales implicando que la única solución es la extracción de ellas a Navalny se le expulsó de Diabloco en el verano de 2007 su afiliación con la extrema derecha del nacionalismo había ido en el para los de Diabloco había ido esta afiliación extrema había ido demasiado lejos pero antes de su expulsión Navalny pudo de todos modos dejar una impresión en sus compañeros en marzo de 2007 Navalny participó en la llamada marcha de disidentes caminando al lado de uno de los grandes organizadores de la protesta Gary Gasparov esta marcha de disidentes es casi parecida a lo que pasó en Maidán después en 2014 en Ucrania bien después de la toma de medidas sobre la financiación extranjera de los NGOS Gasparov se unió a una red de oligarcas que funcionaban desde Londres y que conspiraron con el servicio secreto de inteligencia para financiar la oposición política en Rusia el líder era el oligarca ruso Boris Berezovsky que había fundado una organización sin ánimo de lucro llamada la Fundación Internacional para las Libertades Sociales que servía como frente para los que Berezovsky había abiertamente declarado su misión era echar abajo a Putin ese era el objetivo añadiendo o bien por fuerza o bien por revolución a Berezovsky lo ayudaban en estas misiones en estas aventuras otros oligarcas rusos incluido Mikhail Khodorskovsky el potentado del petróleo que fue preso con cargos de corrupción en 2005 pero cuya fundación Rusia Abierta o sea Open Russia Open Society la sociedad Abierta su organización Rusia Abierta Open Russia continúa financiando a la oposición política con grupos como el de Kasparov el Frente Civil Unido y estos fueron los que financiaron la marcha de los disidentes Garry Gaskarov también hizo notar que la gran parte del apoyo de los medios para la marcha provenía de Alvats a través de sus transmisiones en el eco de San Petersburgo la influencia de Alvats en Navalny era notable más tarde cuando se preguntó por qué se había acogido Navalny a la extrema derecha su respuesta sonaba como si la estuviera leyendo verbátim de la tesis doctoral de Alvats cita mi idea es que tienes que saber comunicarte con los nacionalistas y educarlos muchos nacionalistas rusos no tienen una ideología clara lo que tienen es un sentido de injusticia general al cual responden con agresión en contra de la gente de o color diferente o forma de ojos diferente yo creo que es de suma importancia el explicarles que el pelearse con los inmigrantes no es la solución al problema de la inmigración ilegal la solución es el volver a elecciones competitivas que nos permitan deshacernos de ladrones y delincuentes que se están enriqueciendo de la inmigración ilegal bien o sea que no se puede discutir mucho sobre ello estaba él estaba iba a pasar bueno déjenme que siga leyendo a pesar de la dirección dada por el departamento de asuntos exteriores y de la CIA a través de proxys de sustitutos a sabiendas o no gente como Abad y la financiación secreta encubierta a través de los servicios de inteligencia británicos el objetivo de comenzar una revolución de color rusa que podría erradicar a Putin y a su partido Rusia Unida del poder pero esto falló Rusia Unida dominó las elecciones al Duma las ganó de 2007 ganando un 65% de los votos y asegurándose 315 escaños de los 450 que se necesitan en marzo de 2008 Dmitry Medved ganó las elecciones para la carrera presidencial y obtuvo un 71.25% del voto y Medved después nombró a Putin como primer ministro en las elecciones de 2007 2008 este ciclo representó una derrota devastadora para los oponentes políticos de Putin y sus seguidores occidentales para Navalny sin embargo fue como un acto liberador estaba cansado quizás de tanta lucha interna constante dentro de su partido y las luchas incesantes de los partidos en oposición por unos ser más fuertes y poderosos que otros estas luchas que hay entre partidos pequeños y dejó todo esto por un periodo un rato y encontró una nueva pasión y la llamó activismo accionista accionista de acciones las acciones que se tienen que pagas que compras de una compañía en 2008 compró con 300.000 rubles de acciones compró en 5 compañías rusas de petróleo y gas con el fin de hacerse un accionista activista y fundó la asociación de accionistas minoritarios mediante su estatus como accionista para poder demandar más transparencia sobre los activos financieros de estas compañías como la ley requiere empezó asistiendo a las reuniones de los accionistas de las empresas de las compañías más prósperas demandando respuestas a preguntas incómodas que él podía formular a través de examinar la documentación otorgada a él como accionista una de sus de sus primeros puntos de mira fue la compañía surgo nefgas o surgo oil gas navalny había comprado 2000 dólares de acciones y utilizó su estatus como accionista minoritario para romper una reunión de accionistas tomó simplemente tomó el micrófono y procedió preguntar a la ejecutiva de la compañía acerca de lo poco que se pagaba en dividendos y sobre la propiedad o el usufructo que lo que la dirección ejecutiva obtenía ella que decía que todo eso era muy opaco y sus preguntas le fueron muy incómodas a la ejecutiva y Navalny recibió el aplauso en aquella reunión el aplauso de los 300 accionistas allí presentes o sea que él luchaba contra la corrupción bien en realidad en realidad se estaba de alguna forma uniendo al coro que seguía ahora al presidente Dmitry Medved que había se había comprometido que su objetivo primordial sería el terminar con la corrupción durante la campaña electoral además de Surgutnev Gas Navalny tenía en mira también otras compañías gigantes como Gazprom y Rosnet y en esto estaba periféricamente atacando a Medved el antiguo que había sido el antiguo director ejecutivo de Gazprom y también de alguna forma Vladimir Putin cuyo asociado Igor Sekin había sido el director general de Rosnet y ahora viceprimer ministro Navalny escribió sobre todas estas campañas suyas online a través de su blog Life Journal cientos de miles de entonces se le empezó a conocer un poco cientos de miles de rusos seguían su trabajo y sus blogs y los comentarios por general eran favorables aunque algunos suscriptores empezaron a cuestionar sus motivos acusándosele de dirigir un frente de extorsión designada a hacer dinero una acusación que Navalny no contestó o sea la rechazó pero sin negarla al unir su campaña anticorrupción con la del primer ministro Medved Navalny no solamente se respaldaba contra represalias directas sino también podía atraer la atención y apoyo de los medios informativos serguei guriev el decano de la nueva escuela económica de moscú y su vicedecano alexei sitnikov empezaron a apoyar el trabajo de Navalny pero el principal problema para Navalny en estos momentos era dinero o la falta de no le habían salido muy bien todavía las cosas no tenía práctica suficiente en obtener fondos online y no estaba todavía establecido como la oposición política designada para obtener fondos del occidente no era lo suficiente grande todavía y en diciembre de 2008 recibió una oferta de Nikita Bellic el gobernador de Kirov una oferta que no pudo rechazar ya que no tenía blanca y Nikita Nikita Bellic de la región Perm había participado en el gobierno local en muchos puestos vicegobernador incluso hasta mayo de 2005 cuando fue elegido como líder de las fuerzas unidas de derechas un partido político de oposición sucesor a Boris Netzov un noble crítico de un notable crítico de Vladimir Putin y Bellic asumió el papel de líder de esta oposición y en octubre de 2005 ayudó a formar una coalición con el partido Yabloco llamado Yabloco Demócratas Unidos para presentarse a las elecciones al Duma en Moscú el día 4 de diciembre de 2005 Este partido ganó el 11% del voto y pudo presentarse en la Duma de Moscú convirtiéndose en uno de los tres partidos los otros dos era Rusia unida de Putin y el partido comunista y pudo entonces formar parte de la junta legislativa pero este partido no duró los planes para unirse a Yabloco se dejaron de lado a fines de 2006 la unión de fuerzas de derecha como partido político movimiento político como todos los partidos de oposición se desmoralizó con los resultados de las elecciones de 2007 2008 y después de las elecciones a la presidencia en marzo de 2008 el presidente electo Dmitry Medved se acercó a Belich y le ofreció el puesto de gobernador de la región de Kirov y Belich sorprendiendo a casi todos aceptó el puesto sus antiguos aliados como María Gaidar y Alexei Navalny acusaron a Belich de como ellos lo veían de traición mientras que continuaron a batirse contra los aparachis que gobernaban Rusia decían y decían que Belich era un cambio a chaquetas y que ahora era parte del organismo oficial al que ellos tanto despreciaban de vuelta a Moscú Navalny y María Gaidar se encontraban atrapados ahora en una pesadilla política que era casi post apocalíptica no había dinero ni futuro político para ellos y no estaban ahora dispuestos a volver a empezar en unas nuevas travesuras políticas aunque Belich había salido de la escena política de Moscú era todavía amigo de Navalny o se consideraba así y en noviembre el 18 de noviembre de 2008 Belich llamó a Navalny para ver si estaría interesado en servir como asesor voluntario consultativo aconsejando a él al nuevo gobernador para mejorar la transparencia o la dirección de propiedades propiedad de la región de Kirov y Navalny aceptó María Gaidar asimismo llegó a siguió a Navalny a esta región aceptando un puesto en febrero de 2009 como vicegobernadora Kirov la capital de la región de Kirov está situada a unos 900 kilómetros al noroeste de Moscú es conocida por su industria pero es también la productora principal de tablas de madera y en 2007 esta región comenzó una reorganización de la industria de maderos en la región consolidando control de 36 aserraderos de madera bajo un control central una empresa unitaria central llamada Kirovles uno de los principales problemas era el poder reducir la práctica de vender madera por dinero en efectivo en cash en negro que es lo que hacían sus propietarios los ejecutivos los dueños de los aserraderos ganaban mucho dinero pero en negro o sea que el dinero no se registraba oficialmente como ingresos a Kirovles y de esta forma podía decir al gobierno que operaban en déficit uno de los primeros proyectos de Nabelmi fue tener una reunión con el director de Kirovles y durante esta reunión Nabelmi sugirió que la mejor manera de parar la venta directa y legal por los ejecutivos de los aserraderos sería que Kirovles funcionara a través de una compañía intermedia la cual sería una sociedad intermedia la cual sería responsable de facilitar los clientes para los productos de Kirovles y la coincidencia fue que Nabelmi ya había coordinado esto con un amiguete Peter of Fitzgerald que había creado una compañía de maderos la compañía Vyatskaya Forest o VLK con este fin en mente el 15 de abril de 2009 Kirovles firmó un primer contrato para la compra de maderos de Kirovles por el VLK valorados en su agregado alrededor de 330.000 euros y la VLK era entonces responsable de vender esta madera a clientes con una comisión para ellos de un 7% de las ventas en julio Navalny hizo una auditoría de Kirovles y como parte de esta auditoría VLK organizó un grupo de trabajo con el propósito de reestructurar Kirovles Navalny fue nombrado director de este grupo y el resultado de la auditoría en agosto el 17 de agosto como resultado de esta auditoría el director de Kirovles fue echado de su puesto ejecutivo en septiembre el primero de septiembre Kirovles finalizó todos sus contratos con la VLK Navalny terminó su trabajo en Kirov en septiembre el 11 de septiembre de 2009 y regresó a Moscú la mayor parte del año siguiente Navalny enfocó su trabajo con la asociación volvió a la asociación de accionistas minoritarios y publicó todo lo que hacía a través de su blog Live Journal Navalny en realidad era desconocido pero se presentaba como un David contra Goliath diciendo que estaba descubriendo toda la corrupción y entonces empezó a atraer atención de los funcionarios en el gobierno otro se preguntaban cómo él era capaz de pagar por todo este trabajo sugiriendo que tenía que estar financiado por entidades que no tenían quizás los mejores intereses de Rusia en mente otros empezaron a preocuparse por su seguridad Navalny habló sobre este aspecto de su vida con un periodista en el invierno de 2009 resaltando que sus miedos eran acerca de poder ser arrestado o cito en el peor de los casos que alguien me prefiera muerto antes de irse de Kirov Navalny se reunió con María Gaidar otra vez para hablar de su futuro y Gaidar había sido parte activa de en la sala política de Albats y estaba de acuerdo con ella y con Garry Kasparov de que Navalny en realidad tenía bastante potencial político pero que carecía de ese refinamiento político y ese tanto diplomático diplomático no era que se necesita decían ellos para poder ser tomado en serio en un panorama nacional o internacional y Gaidar entonces había de un programa en la universidad de Yale en los Estados Unidos el Yale el programa Yale de un programa mundial y animó a Navalny a que solicitara el poder llegar a la universidad de Yale Navalny se animó a ello y habló con Sergei Guriev el decano de la nueva escuela económica de Moscú quien accedió a nominarlo al programa este de Yale y escribió su recomendación y después consultó con Albats y con Kasparov quienes también escribieron referencias y recomendaciones para Navalny Albats se puso en contacto con la universidad de Yale y puso a Navalny en contacto con Oleg Sivinsky un catedrático de ciencias económicas en Yale que le ayudó a escribir su solicitud hacer toda la solicitud lo puso en contacto también con Maxim Trudel Yudov un editor de la respetada revista de negocios Bedemosti y también un antiguo alumno del programa de la clase de 2009 Trudel Yudov utilizó sus contactos para que Bedemosti la revista nominara a Navalny y que lo denominara su personaje del año 2009 ayudándole así también en su currículo el programa este programa en la universidad de Yale requiere que el candidato haya estado durante 5 más 25 años así así lo escriben 5 más 25 años en su carrera profesional con logros demostrados y significativos a un nivel regional nacional o internacional la carrera de Navalny se puso como la carrera oficial se puso como fundador de la asociación de accionistas minoritarios un puesto que en realidad había ejercido por menos de un año cuando envió su solicitud también se menciona en su currículo que es cofundador del movimiento para una democracia alternativa claro lo que no menciona es que lo habían echado de ella pero bueno eso se entiende el 28 de abril de 2010 Navalny puso el siguiente anuncio en su blog lab journal chicas y chicos tuve la suerte de ser aceptado a Yale para un programa internacional no fue nada fácil la competición era de mil personas para 15 puestos por lo tanto pasaré la segunda parte de 2010 en la ciudad de New Haven en el estado de Connecticut y añadió sus deseos quiero extender seriamente los instrumentos de hacer extender o mejorar quizás los instrumentos de nuestro trabajo y el aprender entender cómo utilizar todas las leyes posibles en contra de la corrupción los estados unidos y la unión europea la la legislación de los estados unidos y la unión europea contra el lavado de dinero reglas de intercambio etcétera contra estos directores efectivos dice debemos poder destruir estos ejecutivos donde no puedan ser protegidos por codiciosos estafadores del departamento de justicia y de los tribunales por lo tanto nuestras actividades se extenderán pronto podremos desplazarlos de todas sus jurisdicciones final de cita ahí pues bien a principios de agosto navalny y su mujer julia y sus dos hijos se fueron de moscú para new haven y allí una nueva orden global le esperaba que lo cambiaría a él y que a él lo cambiaría y que para siempre quizás cambiaría su vida que al final terminaría perdiéndola y aquí este es el final de la primera parte del artículo o sea que lo dejamos aquí en yel y después en el la segunda parte del artículo veremos lo que pasa cuando regresamos y les agradezco su atención y si pueden suscribirse o darme un me gusta o algo así muchísimas gracias por todo adiós